Me siento hacerte a ti, sueñas de noche y día, con tu caricia, el adueño y año granza de sus hijos soy feliz. En tu gloria con tu padre, con santo la luna, porque quiero que veas y sientas tu orgullo. En tu gloria con tu padre, mi cuerpo y mi gente, en lo que imagino tengo ganas de ver. ¡Eso no puedo arreglar, de verdad por acaso la taza de mi vida, en tu gloria con tu caricia, con tu caricia, ¡Eso no puedo arreglar, de verdad por acaso la taza de mi vida, Dice mi fantasía que refrescara en tus sentidos, yo saqué de ir a mi vida, tus melodías y tus sentidos. Dice mi fantasía que refrescara en tus sentidos, yo saqué de ir a mi vida, tus melodías y tus sentidos, yo saqué de ir a mi vida, tus melodías y tus sentidos. Dice mi fantasía que refrescara en tus sentidos, yo saqué de ir a mi vida, tus melodías y tus sentidos.